Hace un tiempo usted declaró que la tecnología en el fútbol se pedía a gritos en apoyo al VAR. ¿Sigue opinando igual? Más allá de esta frase, nosotros estamos convencidos de que la tecnología en el fútbol era una necesidad, había muchas cosas que se veían desde afuera y el árbitro no tenía la posibilidad de tener esa misma herramienta que tenemos nosotros cómodos en nuestra casa viendo cinco cámaras. Entonces era una herramienta que FIFA implementó, que nosotros en Sudamérica hicimos el esfuerzo de tenerla y creemos que tiene muchos más aciertos y muchas más oportunidades de tener aciertos que de lo que va a haber errores. Que por supuesto se sigue dependiendo de criterios humanos y esos criterios son en base al reglamento y a la mirada de los árbitros. Pero sí considero que es una herramienta que ha traído más aciertos que desaciertos. ¿Cómo evalúa usted y desde Conmebol la actuación del VAR en las primeras fechas de las eliminatorias? Consideramos que en general ha sido bueno, muy bueno. Hay algunos reclamos puntuales como una mano en Uruguay-Chile que es completamente de criterio. El árbitro, luego al ver los videos que los pusimos, el árbitro es quien él le dice al VAR mano, mano pegada al cuerpo, mano pegada al cuerpo. El árbitro obviamente lo vio antes que todo y adujo, controlenme si no agrandó su cuerpo. O sea, ya le dio él lo que había que buscar. Y bueno, entonces para los chilenos era mano y para el árbitro que estaba ahí al lado, no. También hubo un caso Perú-Paraguay. El VAR le dice revisemos, hay un golpe en el cuello donde fue. También es de criterio. Para nosotros podemos opinar desde nuestra casa que era una roja clara y el árbitro no lo dio. Y después tuvimos algunos puntos en el partido de Perú, como por ejemplo el corte de Trauco. Posiblemente eso era para revisión o no. Pero después las demás fueron buenas actuaciones. Tuvo muchísimos aciertos en un partido difícil en Ecuador, en un penal en Argentina que fue penal. Tuvo muchos aciertos. Pero bueno, difícil es cuando juegan a nivel de selecciones porque todos estamos viendo muy parciales los partidos. Pero esperemos en la próxima no tener tantas polémicas. Sí dejarte en claro que para nosotros el arbitraje es algo de mucha importancia, de mucha preparación, de muchas herramientas. Y bueno, permanentemente los capacitamos. Errores humanos van a seguir habiendo. Jamás. Errores de... Acá no se perjudican y se ayuda a nadie deliberadamente. Eso pongo las manos en el fuego por nuestra administración y por los árbitros también. En Perú hubo mucha polémica debido a la actuación de Bascuñán en el Perú-Brasil. ¿Cuál es su opinión de la actuación del juez en ese partido? A ver, no soy un profesional de analizar arbitrajes. Sí confío en que hizo su mejor trabajo. Decentemente. No tengo de ninguna manera por qué dudar de un árbitro con la carrera de él. Hubo fallos puntuales que me parecieron muy correctos, como el penal a Neymar. El penal que hace... Los dos penales a Neymar para mí fueron los dos penales claros. Sobre todo el segundo abajo. Creo que Carlos Zambrano va a buscarlo ahí abajo porque no llega de ninguna manera. Los que estamos dentro de la cancha entendemos bien la jugada que hizo. Y después sí creo que debería haber controlado... Me parece que debería haber revisado la cuestión de Trauco. Porque hubo un golpe ahí que le abrió el ojo. No sé si fue a propósito o no, pero me parece que era lo mejor. Pero en general me parece que dirigió bien. Es polémica. Hubo polémica. Sí hubo polémica porque son partidos importantes. Pero bueno, también tuvimos polémica en el partido anterior. Paraguay-Perú con una roja que la gente de Paraguay creía que deberían haber hecho Sangrano a los 14 minutos. Y la verdad que no. Tampoco tuvimos... Quedó ahí. Le iba a preguntar ahora sobre el proceso de selección de los jueces en medio de esta pandemia que es tan complicada. ¿Cómo es que están realizando ustedes este proceso? Se hizo un proceso en conjunto con la competencia de la Conmebol Libertadores. Como en muchos países tenemos las restricciones de vuelo y las restricciones de cuarentenas. Enviamos a árbitros. El consejo de la Conmebol decidió enviar a árbitros que sean limítrofes o lo más cercano posible porque como no había vuelos muchos fueron por vía terrestre. Y así hacer partidos de eliminatoria, partidos de cuarto árbitro en un partido, partidos de Copa Conmebol Libertadores. Y es la manera que encontramos. Y bueno, funcionó realmente muy bien en general. En general muy bien. Estamos muy contentos con el modelo. Mucho compromiso de los árbitros. Hay árbitros que estuvieron hasta 70 días en un mismo país esperando los partidos. Haciendo cuarentenas, haciendo kilómetros por tierra para ir a sus partidos. Y han hecho un esfuerzo muy grande. Y la verdad que se los ataque deliberadamente a veces es hasta injusto. Incluso hasta teniendo un mal partido. Porque es lo mismo que nos pasa a cualquiera en nuestro trabajo. Hay días que nos salen las cosas bien, otros días puede salir algo mal. Pero te vuelvo a decir que confío mucho en la... Confiamos mucho en el profesionalismo de todos los árbitros. ¿Es posible que haya partidos con público en esta tercera y cuarta fecha? Aquí se corrió el rumor de que al recibir a Argentina era una posibilidad. ¿La Conmebol tiene alguna postura? En el último consejo de la Conmebol se trató el tema y se decidió que en la fecha de octubre, en la fecha número 1 y 2, se jugase sin público. Quedó la posibilidad de encontrar en el próximo consejo, volver a analizar. Así que todavía no se analizó el tema. No sé cuándo va a ser el consejo. Y ahí se verá. Hoy es sin público, hasta ahora es sin público, pero todavía no se trató. Pero de cara a noviembre digamos que es una interrogante. No se sabe o... Está la posibilidad de poder analizarlo y es una interrogante hoy por hoy. Ante todo, continuamos pensando en que toda medida que ayude a no favorecer los contagios y aislar a la gente, es lo ideal. Hubo países, obviamente que en medio de esta pandemia, o ligas, no prestaron a sus jugadores porque se avalaron en ciertas leyes gubernamentales de cuarentena, ¿no? Digamos, por ejemplo, algunos jugadores de la MLS. Conmebol, de cara al trabajo en conjunto con FIFA, ¿pudo trabajar algo al respecto de cara al desarrollo de las eliminatorias, teniendo en cuenta una frase que me viene a la mente que decía el maestro Tabárez, de que lo ideal es jugar con el máximo potencial posible? Los reglamentos de sesión de jugadores son para cumplirlos estrictamente. No hay opciones. Nosotros hemos hablado con la FIFA y hemos sido muy insistentes y de no haber sido por nuestra insistencia y nuestra fuerza, posiblemente no se hubiese jugado. Le pedimos, por favor, al presidente de la FIFA, que él personalmente haga cumplir esos reglamentos y hemos denunciado a los clubes que no han cedido, por más que se hayan amparado en el proceso de cuarentenas, porque hemos logrado que millones de países, millones no, pero 55 países de UEFA, algunos países de CONCACAF, lo han hecho y entendíamos que nosotros les dimos las condiciones de salud para garantizar que los jugadores iban a ser tratados de primer nivel. Y así fue. Y bueno, estamos ya trabajando para la fecha de noviembre que se pueda cumplir todo eso. Y sobre todo hay equipos que no tienen ningún tipo de competencia y así todo prohíben a los jugadores. Entonces, estamos trabajando en conjunto para tener una sesión total y definitiva. No nos conformamos con un 90% o un 95%. Nosotros consideramos que las eliminatorias para Qatar de la CONMEBOL son muy importantes y tenemos que tener el 100% de los jugadores que decida cada comando técnico. Le preguntaba entonces ahora más precisamente de la selección peruana que tuvo tres jugadores que no pudieron venir de la MLS. Para noviembre, ¿hay una solución o también es una interrogante que se manejará más en el 2021? Es un torneo de la FIFA donde nosotros hacemos de toda la ayuda posible y hemos estado discutiendo y de al lado de la federación y nosotros creemos que es una obligación que nos sean todos los jugadores y vamos a seguir trabajando en esa línea. Vamos a seguir exigiéndole a la FIFA que trabaje con eso o que tome alguna medida con lo que no ceden a los jugadores. Mi última pregunta es de cara a la Copa América 2021. ¿Ya se ha planificado para el 2021 cómo se hará? ¿Cómo serán los procedimientos? Obviamente hay que ver sobre la marcha también cómo va la situación, pero ¿cuál es la expectativa o cómo se está preparando la Condebol para la Copa América siguiente? Bueno, nosotros ya habíamos trabajado muchísimo para la 2020, hay todo un trabajo previo que ya se había hecho y bueno, estamos volviendo a retomarlo. Lo bueno, o sea, para mirar lo positivo es que es un año antes de un mundial y que queda como una competencia muy, muy importante ante un mundial y como una prueba de fuego para los planteles. Van a quedar los últimos partidos solamente de eliminatoria, entonces va a ser como un escenario muy importante deportivamente. En cuanto a la organización, nosotros venimos haciendo muy buena organización con los dos países sede, un formato diferente, que lo vemos muy atractivo, donde se van a cruzar los primeros y los segundos de cada grupo, y estamos expectantes de que sea un muy buen torneo, sería ideal por todo lo que es Copa América en cuanto a espectáculo cultural que se juegue con público, que pueda viajar la gente acompañando sus países, hay países que tienen muchos seguidores, sería muy importante, para las sedes también, por la inversión que hacen, de que lo visiten, de que pueda ser un evento que se disfrute un 100%, pero bueno, es paso a paso, bien lo dijiste, hay que ir tranquilos y analizando qué es lo que nos depara el futuro. Gracias.